Estás ahí En medio de la multitud En medio de ese mar de caras Que me enamora Ahí estás tú Clave maestra El sabor de la comida Estás ahí Como te digo que te vi Que la fusión de ayer estaba Y si te gustó Tú también a mí Que ya leí tu carta Y aunque no respondí J.B. Chivas El príncipe de la cumbre Quedó la memoria Y hasta música Le dí Una fan enamorada Es una lágrima Besando una sonrisa Es la que llena Su pared con fotos tuyas Es la que vive como tú Clave maestra El sabor de la cumbre Una fan enamorada Está esperando tu atención Y tu mirada Y le confiesa Su pasión porque a la almohada Es la que te ama Aunque tú No sepas nada Estás ahí Aunque imaginas Aunque imaginas que no sé En cada letra estás plasmada Clave maestra El sabor de la comida Que ya leí tu carta Y aunque no respondí Se me quedó en la memoria Y hasta música Y hasta música Le dí Una fan enamorada Es una lágrima Besando una sonrisa Es la que llena Su pared con fotos tuyas Es la que vive como tú Es la que vive como tú En la poesía Una fan enamorada Está esperando tu atención Y tu mirada Y le confiesa Su pasión porque a la almohada Es la que te ama Aunque tú No sepas nada Clave maestra El sabor de la cumbia El sabor de la cumbia El sabor de la cumbia El sabor de la cumbia